La llegada de migrantes musulmanes y rusos a Tijuana en busca de asilo en Estados Unidos va en aumento. Muchos de ellos son jóvenes hasta de 19 años. Son perseguidos por el gobierno de Vladimir Putin a llevar los presos o asesinarlos al considerar los traidores al estar en contra de la invasión sobre Ucrania y negarse a ir a la guerra. Ellos saben el compromiso que tienen con su país, pero no quieren ir a matar ucranianos. Ni ucranianos ni cualquier ser humano. Entonces vas de cuenta que el papá saca a su hijo, el jovencito, porque no quiere y deja a la familia allá. O si puede sacar a toda la familia, saca a toda la familia. Entonces es bien difícil ahorita. Todos los días se están arribando a Tijuana, varios de ellos musulmanes rusos de la parte de Chechenia, incluso de nivel económico elevado. Nos tocaron dos chicos que precisamente en el proceso de que les llamaron, ellos salieron, dejaron sus carros casi en la frontera y estás hablando de familias que estaban muy bien económicamente allá. Cada carro de ellos, imagínate, 100 mil dólares. Nos impactó porque ya no les importa el dinero, ya no les importó sus carros, ya no les importaron materiales. ¡Corre! Desde hace algunas semanas Estados Unidos está siendo sensible con los ciudadanos rusos, porque ellos también se están volviendo víctimas, pero de su propio gobierno. No tienen otra opción más que huir. Entonces Estados Unidos, sabiéndolo, yo creo que hace un poquito énfasis y un poquito le ha abierto las puertas en este proceso. Fuemos testigos del mayor grupo que ha ingresado hacia Estados Unidos. Se trata de 40 personas, entre afganos y rusos ingresan de manera legal, pero el proceso de asilo les puede llevar hasta cinco años. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informal.